En el caso de Chile tú has dicho una cosa muy fuerte Has dicho que prefieres a un senderista que a un chileno ¿Puedes explicar eso por favor? Claro, a ver Chile incumple sistemáticamente con el Perú No me vengas a cojudear a mí con que Chile es un país hermano Leyes 8 y 12 No mica de los capitales chilenos en todo el territorio peruano Prácticamente Son rotos de mierda si uno nos quiere cagar Es el pendejo Es el huevón de una cara más el tiempo ya Señorita Señorita Vengo por el anuncio del periódico para la entrevista Mi nombre es Miguel Angamos ¿Pero Angamos? ¿Como en la avenida? Pero sin la basura supongo No huevón, hace tiempo que te lo invito Métele huevón No pasa nada Tanques de última generación de origen estadounidense Forman parte del intimidante poderío bélico chileno Exhibido en las áridas dunas del norte de Iquique Muy cerca de la ciudad de Arica